Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Los cambios climáticos y la resiliencia En este programa presentamos al compañero Eladio Nava, promotor campesino de la comunidad de La Hierbabuena, municipio de Aguacotchingo Guerrero, que nos comparte sus conceptos de cambios climáticos y resiliencia. El cambio climático es sobre esto, los calentamientos, sobre todo por la basura, por la contaminación en la atmósfera, por tantos incendios, y claro que también nosotros los humanos tenemos mucho que ver en esto, de que estamos contaminando demasiado mucho carro, mucho humo y también la agricultura campesina pues también tiene su partecita, porque al usar mucho agroquímico todo eso también perjudica mucho al cambio climático. Entonces, pues no solo las empresas están contaminando, sino que nosotros también, aunque también nosotros estamos haciendo como algunos trabajos para eso, porque una cosa es muy importante, la agricultura campesina nos ayuda mucho para combatir estas contaminaciones. Sí. ¿Quién perjudicará más la industria, las ciudades grandes del mundo, o la agricultura campesina? Pues ahí yo creo que sí, pues son las ciudades grandes, las empresas, pues sí, las que producen mucho, por ejemplo, las fábricas grandes, ¿no? Pues hay muchas fábricas grandes que son las que más contaminan, ¿no? Y pues ahí es donde los campesinos, pues deberíamos sentirnos como muy orgullosos que aportamos nosotros, a veces sin saber, ¿no? Pero nosotros aportamos a que la madre tierra, la naturaleza, pues vaya teniendo un clima pues estable, ¿no? Sabemos que esto pues está ayudando y no solo esto, sino que hay que ir haciendo más acciones para poder ir, pues sobrellevándola y sobreviviendo a estos cambios climáticos. Eladio nos habló del concepto de resiliencia, esto es lo que piensa. Sí, un poquito he escuchado la palabra resiliencia, es que nosotros tenemos, es, tendremos que ser, como que aprendamos a ser resilientes, ¿no? a estos temas, tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas para ir sobreviviendo, sobre ir sobrepasando a estos temas, a estos calentamientos, estos, pues a este tema del, del calentamiento global. Entonces nosotros tenemos que irnos haciendo resilientes a que, pues no dejarnos caer, sino aprender nuevas formas, nuevas estrategias de cómo podemos ser, ser resilientes y adaptarnos a, a estos, a estos cambios. Es, bueno, para mí siento, así es, como, como es así lo, lo interpreto, pues a que hay que ir viendo, cómo podemos ir sobrellevando este tema. Y pues si vamos pudiendo ayudar, pues mucho que mejor, muy, o sea es un, un orgullo, ¿no? saber que nosotros como campesinos, eh, estamos haciendo actividades por, por la naturaleza, y, y para ayudar a estos cambios climáticos, a que, por lo menos estén, estabilizados, ¿no? Porque, sabemos que ya es, pues es muy difícil, regresar a como antes eran los tiempos, pero por lo menos, hay que aprender, a ser resilientes a estos, a estos cambios, y tratar de estabilizar, estos, estos cambios climáticos. Y finaliza, reforzando su interpretación, sobre, resiliencia. Ser resilientes, bueno, para mí siento que es como, como si caes, pero, hay que volver a aprender, a, a enderezarte, a pararte otra vez, no es como, bueno, yo lo interpreto así como, un pasto, ¿no? un pasto le pasan tempestades, lluvias, aires, se, se acuesta, pero, se endereza otra vez. Entonces, como que un poquito, me, me, me refiero así, ¿no? a que, así podamos caer, tener, eh, difíciles tiempos, pero hay que saber aprender, y levantarnos de nuevo, de nuevamente otra vez. Bueno, pues, estas son, las palabras resilientes, de la Dionava. Producción, del Grupo de Estudios Ambientales, del Campo y de la Ciudad, Radioeducación.